Bellísima Kika Edgar, Alejandro Tomasi y los más picosos le ponen un poco de chile a la hora pico. El reloj que me vendiste ayer ya se le acabó la pila y tú me dijiste que era nuevo, ¿sí? Era nuevo cuando lo compré, ¿sí? Pero yo lo usé dos años. Y hay más. Cuando observas a una mujer, ¿en qué te fijas? No, pues en lo que lleva adentro. Ah, en su alma. No, en lo que lleva adentro, pero de la ropa. La hora pico este domingo a las 7 se entra por mi visión.